Para la detección de la heterosedasticidad vamos a usar dos contrastes. El primero, el contraste de Breusch y Pagan, que es un contraste de los multiplicadores de Lagrange y lo que hace es que parte de un modelo, un modelo que se estima bajo la hipótesis nula de que no hay heterosedasticidad y tenemos que el modelo es y de t más x' de t por beta más u de t. Entonces tenemos que la hipótesis nula es que no hay heterosedasticidad. La alternativa es que la heterosedasticidad sigue un determinado patrón que ponemos que sea sigma 2 de t igual a h de z' de alfa y en concreto lo que estamos diciendo es que la heterosedasticidad es una función de una combinación lineal de variables que son candidatas a ser causantes de la heterosedasticidad, que son los z1 hasta z sub b. En la práctica lo que hacemos es estimar el modelo original por mínimos cuadrados ordinarios y obtener los residuos estimados. Y a partir de ahí formamos una regresión auxiliar de los residuos al cuadrado sobre las variables sospechosas de causar la heterosedasticidad y también usamos siempre una constante para permitir el caso de homosedasticidad o sea, lo contrario de la heterosedasticidad. La regresión auxiliar sería los residuos al cuadrado y los vamos a relacionar con una constante alfa cero y una pendiente alfa 1 de z sub 1 y al final una pendiente alfa p de z sub p y tenemos un término de error también que aquí llamamos nu. La idea es que estimamos por mínimos cuadrados ordinarios esta regresión que se llama regresión auxiliar y vamos a tener que bajo la hipótesis nula t veces el recuadrado de esta regresión auxiliar se comporta como un ágil cuadrado con p grados de libertad o sea que si no hay heterosedasticidad entonces las alfa 1 hasta alfa p van a ser pequeños o cero y entonces el estadístico que computemos el t veces el recuadrado va a ser pequeño por el contrario si hay heterosedasticidad alfa 1 hasta alfa p van a ser algunos de ellos significativos y vamos a tener un t veces por r cuadrado grande cuánto es grande y cuánto es pequeño va a depender del número de grados de libertad pero la idea es que hay que mirar en las tablas del ágil cuadrado para decidir cuál es el valor crítico y si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula de homosedasticidad la hipótesis nula aquí es homosedasticidad la hipótesis alternativa es heterosedasticidad que sigue una forma como la que estamos considerando algunos comentarios son primero que vamos a usar los cuadrados de los residuos en la regresión auxiliar independientemente de sus signos siempre el cuadrado la función h no juega ningún papel en el contraste porque es un contraste local y las variables z han de ser una lista corta de variables posiblemente alguna de las x o algún cuadrado de las x o alguna transformación de las x que sea posiblemente causante de la heterosedasticidad el siguiente contraste que les voy a comentar es el contraste de White el contraste de White lo que hace es partir del mismo modelo y considerar la hipótesis nula de homosedasticidad contra la alternativa de heterosedasticidad de forma general y desconocida en la práctica vamos a estimar el modelo original por mínimos cuadrados ordinarios y recuperar los residuos y una vez que tengamos los residuos los elevamos al cuadrado y los vamos a regresar sobre una constante y los productos cruzados de segundo orden no redundantes de los regresores o sea que vamos a tener una regresión auxiliar ahora que es residuos estimados al cuadrado es igual a alfa cero y luego tenemos los productos cruzados de las X cada uno afectado de una pendiente alfa sub R luego tenemos un término de error como en todas las regresiones y la idea es que bajo la hipótesis nula de homosedasticidad T veces el R cuadrado de esta regresión auxiliar va a ser como un A G cuadrado con Q grados de libertad donde Q es el número de indicadores que se están utilizando en esta regresión auxiliar el número de regresores que se están utilizando en esta regresión auxiliar de nuevo si ese estadístico es grande rechazamos la hipótesis nula de homosedasticidad y si es pequeño no rechazamos la hipótesis nula de homosedasticidad algunos comentarios son que no incluimos obviamente regresores redundantes porque si no tendríamos colinealidad exacta y no se podría estimar que se pueden seleccionar un subconjunto de indicadores y ajustar correspondientemente los grados de libertad del contraste y vamos a usar un número de grados de libertad del contraste que sea igual que el número de regresores que haya en la regresión auxiliar sin contar la constante sin contar la constante vamos a ver que el contraste de white lo hacen automáticamente los paquetes de regresión sin problema solo hay que pedírselo pero de todas formas es bueno saber cómo funciona el contraste de white en la teoría fíjense que lo que tenemos aquí partimos de un modelo de regresión en este ejemplo que es beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más un término de error y entonces cuando hagamos la regresión auxiliar que es la segunda fórmula que hay ahí la regresión auxiliar sería alfa 0 más alfa 1 x1 más alfa 2 x2 más alfa 3 el producto cruzado de x1 por x2 luego x1 al cuadrado y x2 al cuadrado fíjense que no está el término x2 por x1 porque estaría repetido y tendríamos colinealidad exacta no hace falta utilizar nada más que los términos que sean diferentes entre sí bajo la hipótesis nula en este caso t veces r cuadrado sería un agi cuadrado con 5 grados de libertad si el t veces por r cuadrado es más grande que el crítico el agi cuadrado con 5 grados de libertad entonces rechazaríamos la hipótesis nula de homosedasticidad y si el t veces por r cuadrado es menor que el valor crítico entonces no rechazaríamos la hipótesis nula de homosedasticidad y podríamos estimar el modelo y utilizar la diferencia sin ningún problema una variante del contraste de white que también está programada en los paquetes de regresión es elegir solamente como indicadores los cuadrados de las variables explicativas en ese caso lo que tendríamos sería un modelo auxiliar que serían los residuos al cuadrado igual a alfa 0 más alfa 1 x 1 al cuadrado más alfa 2 x 2 al cuadrado más un término de error y t veces el r cuadrado de esa regresión auxiliar sería un aquí cuadrado con dos grados de libertad bajo la hipótesis nula de homosedasticidad la idea aquí es que si el contraste anterior no rechaza la hipótesis nula es posible que este sí lo rechace porque se está fijando solamente en dos direcciones en vez del anterior que se fijaba en cuatro direcciones o sea que es posible que este contraste tenga mayor potencia si efectivamente está hay heterosedasticidad en las direcciones de x 1 al cuadrado y de x 2 al cuadrado y de x 2